Comenzamos con la grave situación en Venezuela, donde se denuncia que hombres enmascarados vandalizaron la sede nacional de la líder de la oposición, María Corina Machado, quien confirmó que está resguardada porque teme por su vida. La tensión ha venido escalando en ese país sudamericano por las dudas de un posible fraude electoral que le dieron el triunfo a Nicolás Maduro. Por lo pronto, Estados Unidos ya reconoció que el candidato presidencial Edmundo González Rutiaga ganó y pide una transición pacífica. Elia Angélica González nos amplía. Un ataque artero a las oficinas de María Corina Machado en Caracas marca el quinto día post electoral. Ocurre justo después de que Estados Unidos diera un paso adelante pidiendo una transición pacífica en Venezuela, después de reconocer a Edmundo González como el nuevo presidente. En un comunicado extenso dicen, Edmundo González reaccionó en un tuit, ¡Nunca los dejaré solos y voy a defender siempre su voluntad! ¡Viva Venezuela! Mientras tanto, la presidenta de la sala electoral... Militante del Partido Socialista Unida de Venezuela. Mañana tenemos un gran compromiso con nuestro comandante, Hugo Chávez. La misma que vemos en este video como militante del partido de gobierno, es quien gestiona el recurso de Maduro en el Tribunal Supremo. Ahora cita a los candidatos. La situación de Venezuela es dinámica dentro y fuera del país. Los presidentes de Colombia, Brasil y México trataron el tema en una videollamada. En un comunicado pidieron una verificación de resultados. El presidente Gustavo Petro informó que habló con el presidente Boric de Chile para fortalecer el grupo latinoamericano, a lo que Boric asintió. Ganamos todos, ganó Venezuela. Desde un lugar de resguardo, María Corina Machado escribió un artículo en el Wall Street Journal diciendo que teme por su vida, pide un acuerdo urgente a la transición mientras llama a una concentración el próximo 3 de agosto, reiterando que la lucha sigue siendo hasta el final. Hay que mantenernos firmes, organizados y movilizados. Elianjelica González, Univisión. Elianjelica González, Univisión.